No te quiero perder Que la distancia se devore nuestra miel Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas Que te quiero decir Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos que quizás Quiero guardarme a la moral ¡Gracias!